Levant No, no, no siga pasando, siéntate Siéntate, siéntate Estás en el borde, siéntate No, no siga pasando, abre la pierna y siéntate 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 más, fútbol, siéntate más No bajes todavía, no, no Siéntate más, siéntate más Siéntate, no, no Siéntate, siéntate Si quieres doblar el cuerpo hacia adelante, pero no... Siéntate, eh, sentado, tal cual Ya, mantén esa misma posición Si quieres doblar las rodillas ¿Veis? Si, si, si Deja ahí, empieza a mirar a los lados Y tira Despacito la cámara, para que no se vea como la gente no sonaría cuando vea el vídeo Jajajajaja ¿Veis? Despacito, ¿Veis? Bien Miren que se vea la menina de las tres manos Si, bien Muy bien, muy bien Muy bien Hay que apagar la cámara ¿Veis? Dice ¿Veis? 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 ¿Veis?